¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar World. Y chicos, el día de hoy ha salido una super nueva gran actualización de Avatar y vamos a verla. Pero primero que nada aquí sale que han sacado nuevas packs. ¡Miren! Este es uno como para el 14 de febrero, ¿no? Uno así bonito. ¡Con un coche nuevo! ¡Cuesta 69 pesitos! Ok chicos, y un perro con lentes y su bolsita y todo eso. ¡Estos zapatos están super bonitos! Yo creí, cuando miré el video chicos en TikTok, creí que a lo mejor esto iba a ser gratis, pero ya estoy viendo que no. Acá también tenemos otro pack, ¿verdad? Se llama Vintage Academia. Ok, vamos a ver más para acá. Y ya esto es todo. Esto es para la nueva casa que ha salido, o bueno, se supone que salió una nueva casa. Así que vamos a ver la actualización chicos. Y es esta que está aquí. Como podemos apreciar, es una casa que tiene muchas plantitas por todas partes. Vamos a entrar. Sinceramente estoy super emocionada porque también me aparecía el icono de que había una nueva ropa. Y sí chicos, está justo aquí en la casa. En la tienda de las cosas kawaii. Así que vamos a ver lo que hay por aquí. Esta es mi antigua ropa que no sé por qué yo traía calcetas. Y vamos a ponérsela a mi personaje. Vamos a sacarlo ahora. Y estoy aquí con la antigua ropa que había por acá. Ahora tú te quedas con esto. Yo me voy a colocar este muñito. Que no entiendo por qué va ahí, pero bueno, por algo lo pusieron ahí, ¿no? Nos vamos a poner este vestidito de conejito. A lo mejor yo sí me quedo con este traje chicos. Calcetas de dos colores. Ok, vamos a quitarnos lo que viene siendo las sandalias. Aquí está, perfecto. Las vamos a colocar aquí. Y listo. Díganme, ¿qué tal me queda este traje? Yo sinceramente... No me lo puedo quitar el muñito. Ahí está. Yo sinceramente me lo pondría sin muñito. Y sin la bolsa. Pero fuera de lo demás, este traje está súper increíble. Me quité el collar, que no quería quitarmelo. Quería quitarme los aretes chicos, que ya saben cómo los hice. Me voy a volver a colocar mi collar. Y nos vamos a quitar lo que viene siendo la bolsa. Porque me gustó el traje chicos, pero no quiero ni la bolsa ni el muñito. Así que díganme, ¿qué les pareció este outfit completamente gratis? ¿Le gustó o no les gustó? A mí sinceramente sí me ha gustado. Ya saben que los tienen que quitar porque son por tiempo. Limitado, como pueden ver aquí está mi gran colección de ropa. Que está súper genial. Incluso creo que podría combinarlo con este que está aquí, ¿verdad? Yo creo que sí combina. Así que ahora chicos, nos vamos a ir a ver la casa. Es que quería ver primero lo que viene siendo la ropita gratis. Esta casa teníamos tiempo esperándola. Y por fin nos la han liberado. Así que bueno, vamos a entrar aquí. Sinceramente se ve súper increíble la casa. Tengo las luces apagadas. Chicos, no sé si me buggeé o por qué razón no me salen las cajitas. No nos van a dar muebles, los vamos a tener que comprar. Aquí tenemos el segundo piso. Las luces están apagadas. ¿Soy yo la que se buggeó? ¿O por qué no tenemos muebles en nuestra nueva casa? ¿Qué voy a hacer chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito muebles para mi casa. Y sinceramente no pienso yo reiniciar lo que viene siendo Avatar. Porque ya vieron toda la ropa que tenía ahí aguardada. Y se me va a perder en cuanto yo reinicie el juego chicos. Chicos, ¿qué les parece si vamos a ver por otro lado chicos los muebles que ya habían salido anteriormente? A ver, estos muebles de aquí. El Natural Chic Living Room. Ok, los vamos a reclamar para colocarlos allá chicos. Porque en serio les digo, yo no pienso cambiar los muebles de otra casa por colocarlos aquí. Porque ya lo tengo todo acomodadito, todo bien guapo. Y sinceramente no quiero perder todo eso. Ok, se supone que aquí está esto ya. Vamos a sacarlo. Vamos a poner aquí una sala de estar muy bonita. Porque aquí se ve súper increíble esta cosa de por acá chicos. Vamos a sacar este de por aquí. Ok, por acá tenemos también varios muebles. Uy no, estoy sacando cosas que tampoco quisiera sacar. Así que tenemos varias cositas por aquí chicos. Tenemos un desastre. Vamos a poner acá el tercero. Para estar poniendo por aquí las cosas que no vamos a necesitar. Aquí están las lámparas, la alfombra, las sillas, cortinas que no vamos a utilizar. Así que las vamos a colocar por allá. Muchas plantitas que también las voy a ir colocando por aquí chicos. Para colocarlas ya al final. Vamos a quitar esto. El sofá, uy, sin querer quité todo esto de por aquí así. Y vamos a sacar todo esto, otra alfombra, este de por aquí, más sillitas, una mesa, este de por aquí, lámparas y el cuenco. Ok, vamos a abrir esto. Y sin querer metí este de por acá chicos. Ahorita vamos a averiguar cómo colocar todas las cosas. Esta cortina se mira bonita. Pero yo quiero cambiar el color de aquí de la pared para saber qué otros colores tenemos. Tenemos este de por aquí, tenemos este de por acá. Me gusta más este. Vamos a ver el piso. Los pisos a mí me gustan en un tono clarito. Así que vamos a colocar ese o este. Yo creo que ese chicos. Y este se puede poner más clarito, ¿verdad? Sí que se puede, pero me gustó como se ve oscuro. Y este... No sé chicos, no sé qué opinar de esto. Vamos a colocar esto por aquí. Lo vamos a poner en blanco. Y este café lo quiero así. ¿Así está bien? No lo sé. Vamos a colocar esto por aquí. Así chicos, vamos a sacar estas cositas de por acá. Vamos a colocar esto aquí, aquí, aquí y listo. La sala de estar la vamos a colocar por acá. Aquí está nuestra alfombrota gigante. Vamos a colocarla por aquí así. Que ahí es donde nos permite colocarla. ¿La silla no se puede voltear? Pues parece que no. Acá tenemos una lámpara gigante que la vamos a colocar aquí así chicos. También se puede cambiar de color la luz. Pues la quiero blanca porque ustedes saben que me gustan las luces blancas. Aquí tenemos esto de por acá. Vamos a abrir esto chicos. Y esto se va a colocar aquí. Así. Con lo que viene siendo esto acá. Y voy a tener una sala de estar muy bonita chicos. Vamos a abrir lo que nos hace falta. Vamos a colocar este por aquí así. Que en lugar de asiento va a ser para colocar cosas. Vamos a poner esto de por aquí acá. Y esto no sé muy bien dónde colocarlo chicos. Esta alfombrita es chiquita ¿verdad? Si es pequeña. Me encantaría moverla para girarla y colocarla aquí chicos. Pero yo creo que después la voy a colocar en otro sitio. Porque acá está haciendo que se vea raro todo. Vamos a colocar la planta por acá. Porque aquí así se miraría perfecta. Y nos quedan más plantitas que colocar. Yo creo que el cactus lo vamos a colocar por aquí así. Y en serio chicos. Díganme si soy yo la que se quedó buggeada. O realmente esto no tiene lo que viene siendo muebles. Porque según yo todas las casas de avatar tienen muebles. Y no entiendo por qué esta no tiene muebles chicos. Vamos a colocar esto por acá también. Y este vamos a colocarlo por aquí así. Listo. De hecho no sé muy bien qué es lo que voy a hacer aquí. Pero así quedó mi sala de estar. No sé qué opinen ustedes. ¿Se ve bonita? ¿No se ve bonita? La cocina tendría que ir por acá. Esta parte de acá atrás estaría súper genial decorarla. Con algunas muchas cosas que podríamos ver a continuación. Porque tengo unas ideas que podríamos agregar aquí chicos. Pero creo que esta casa si realmente no tiene muebles chicos. Estoy un poco decepcionada. Porque ahorita todas las casas de avatar world. Habían tenido lo que vienen siendo sus muebles. Pero esta no. Y se me hace raro. ¿En serio se va a convertir como otro toca boca? Pues sería triste y decepcionante. Vamos a ver si puedo reclamar algún otro pack. Porque actualmente no tengo ninguna casa decorada. Como pueden ver. Ninguna casa la tengo decorada. Podría llevarme cosas de aquí. Para mi nueva. Lo que viene siendo mi nueva casa mansión. Porque se ve súper bonita. Pero está vacía chicos. Porque no tengo absolutamente nada para colocarle ahí con los muebles. Vamos a irnos chicos. Como les digo a esta parte de acá donde tengo los muebles. Vamos a irnos por aquí. Podríamos conseguir incluso... Estos muebles los podemos colocar allá. Casi no tengo packs de muebles. Estoy viendo que casi no tengo packs de muebles. Y miren. Aquí solamente tenemos lo que viene siendo lo de las habitaciones. Estaremos buggeados todos chicos. Estaremos buggeados. Miren aquí está la casa de la otra. Aquí está la mansión chicos. La piscina y todas estas cosas. Se me hace raro. Que sinceramente no traiga muchos muebles. Miren estos son los muebles. Aquí está lo de la cocina. Entonces por eso estuvieron sacando estos packs. Para colocarlos allá ¿verdad? En la nueva casa que han sacado. Pues sinceramente tal vez después me compre los muebles. Y yo les digo si vale la pena o no. Ya mi alfombra se salió. No sé por qué. Pero ya la colocamos en su lugar. Mi sala de estar por el momento está así. Porque no tengo muebles para ponerla. Pero díganme. ¿Qué les pareció esta nueva casa? Yo sinceramente estoy decepcionada y algo triste. Porque creí que vendría con muebles. Les me moría de ganas por ver los muebles nuevos. Ya ven que incluso esta casa kawaii. Tenía muebles súper geniales. Así que pues bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes. Si quieren más videos de Avatar. Y obviamente de todas sus actualizaciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.